Imagino que la mayoría estaréis al tanto, pero es menester decirlo. Sonic nació como respuesta a Mario. Super Mario Bros. él solito cambió para siempre el rumbo de los videojuegos. Y esto no es una exageración ni responde a alabanzas vacías. El debut del gordito para la NES fue el primer videojuego en crear todo un universo alrededor del salto y la manera de emplearlo, convirtiendo lo que por entonces era un detalle inusual y más bien anecdótico en la mecánica más profunda y explotada de la historia. Tras su salida, el medio se tambaleó y los videojuegos viraron por completo. De golpe, el 6-scroller pasó a ser la norma durante años en juegos de acción y tuvimos el salto hasta en la sopa. Mario y su dichosa parábola gravitatoria estaban por todas partes. Llámalo Metroid, Llámalo Contra, Llámalo Ninja Gaiden, Llámalo Castlevania, Llámalo Street Fighter... Y no sigo porque os hacéis a la idea. Vamos, que Mario lo petaba. Ergo, Nintendo lo petaba mientras la Master System de Sega subsistía a duras penas. La cosa está en que con la promesa de la nueva generación, Sega tenía que sacarse algo de la manga por cojones. Tenía que competir sí o sí o sucumbir ante la apisonadora bigotuda. Y de esa necesidad surgió Sonic the Hedgehog. Sonic fue la apuesta de Sega para hacer frente a Mario. Es su hijo y su rival al mismo tiempo, como un puerto rebelde, y está pensado a medida para contrarrestarlo. Frente a la redondez de Mario y la suavidad de sus entornos, Sonic tenía pinchos y sus escenarios eran afilados. Frente a la alegría y el desenfado del fontanero, el puerco spin sonreía travieso y posaba bien molón. Eso es lo que Sega buscaba con el amiguete azul, crear una mascota que fuese la imagen de la compañía como contraparte a Mario y Nintendo, y que a su vez encapsulase todo lo que era Mega Drive. Y Mega Drive quería ser joven y moderna. Su premisa era velocidad de procesador y los shooters su principal catálogo. Super Nintendo en comparación parecía anticuada y familiar, llena de lentos RPGs japoneses. El tema es que estas ideas no se quedaron en el Sonic Mascota, sino que se trasladaron también al Sonic juego. Y aquí es a donde quería llegar. Los juegos de Sonic son fruto del salto y el diseño de Mario por un lado, y de la velocidad del procesador de Mega Drive por otro. Es decir, son fruto de la imitación y del marketing, no de una idea nueva ni del desarrollo de un concepto desde su base. Y de ahí creo yo surge el inconveniente. Los diseñadores nunca supieron fusionar del todo estos dos elementos en el plano jugable. Siempre se mostrarían de forma heterogénea y estarían en conflicto el uno con el otro. Este es el principal y mayor problema de Sonic, la dicotomía entre velocidad y plataformeo, el cómo estos dos conceptos nunca terminan de encajar y la tensión que se genera como resultado. La cosa va así. Al provenir de Mario, Sonic es en su raíz un plataformas inherentemente lento, por mucho que nos permita movernos deprisa. Lo que pasa es que Sega pretende que la velocidad sea que diferencia a Sonic de Mario en lo jugable. Bueno, por algo lo llamaron Sonic. Y así sus juegos no solo nos permiten movernos velozmente, sino que nos piden a gritos que lo hagamos. Sonic puede hacerse bola y rodar por el suelo, sus zapatos son rojos y forman una estela circular al correr para dar sensación de velocidad, e incluso obtienen una habilidad para acelerar de golpe a partir del segundo juego. Y el terreno insiste en ello también, con rampas para acelerar, loopings que recorrer, muelles para propulsarnos, trampolines por los que salir despedidos. Joder, hasta hay un power-up que multiplica temporalmente nuestra velocidad. Pero luego, por otro lado, también nos pide paciencia, con plataformas por las que tenemos que esperar... que nos desplazan lentamente, y zonas que no nos dan cancha para acelerar por su arquitectura. Y ya para rematar en el colmo de las contradicciones, Sonic también exige extrema precaución. Los juegos camuflan muchas de sus amenazas para que sea todavía más difícil verlas venir. Hay enemigos que se esconden o que aparecen de la nada. Y hasta trampas que se confunden con el entorno. Y esto se ha grabado por la cámara, que está situada inexplicablemente cerca del avatar. De modo que se reduce el campo de visión y se hace imposible reaccionar a tiempo si vamos rápido. A veces incluso aunque vayamos lento, con trampas que entran en nuestro campo de visión ya en movimiento sin darnos tiempo a reaccionar. El sistema de anillas sirve como respuesta a este problema. Vale, visto que el jugador va a recibir impactos inevitablemente, ¿qué hacen los desarrolladores? Pues llenar todo el mapa de anillas. Que tengamos siempre algunas a mano, no vaya a ser que nos quedemos con el culo al aire por culpa de algún golpe imprevisible. Todavía más, aún después de ser golpeados, podemos seguir recuperando aros, para mayor condescendencia. Recapitulemos. Por una parte, el juego te comunica que hay que ir con cuidado, con mucho ojo, que ves poco y el peligro puede venir de cualquier parte. Pero luego, como también quiere que puedas ir rápido y sin preocuparte mucho, reduce enormemente la penalización por golpe, dándote disponibilidad de anillas casi en todo momento. Esto es un parche. Una solución chapucera a un diseño chapucero, con descendencia que devalúa la precisión del jugador y saca a relucir la contradicción de los dos enfoques. A ver, mi punto es que estos juegos tratan de unir dos conceptos no incompatibles, pero sí divergentes. Y la manera en que lo hacen, no suaviza el problema, sino que lo acentúa. Moverse rápido choca con el cuidado y la observación que requiere sortear obstáculos. Velocidad y cautela son dos elementos que difícilmente encajan. Hay una pantalla que para mí, ilustra de maravilla este conflicto. Fijaos, esto es en la tercera zona del primer juego, y es precioso. Aquí se resume la batalla interna del diseño. Por una parte, la rampa, que te dice, vamos, quieres rodar, quieres acelerar, lo estás deseando. Pero al mismo tiempo una bola de pinchos, diciéndote que no, que cuidado, que más te va a ir lento que aquí hay peligro. Y entonces un escéptico podrá replicarme, bueno, simplemente esperas a que la bola suba y entonces aceleras por la rampa, ¿no? Pues no. Había otra bola escondida tras el borde de la pantalla, sincronizada con la primera para evitar que el jugador pase rápido. Ahí lo tenéis, la bipolaridad de Sonic hecha metáfora en su propio juego. Mirad, en el primero de los juegos ya queda bastante claro que el diseño parte de Mario y no sabe bien cómo o cuándo introducir la velocidad. De seis zonas, tan solo tres son lo bastante abiertas como para correr y brincar con cierta libertad. Apenas dos de ellas permiten mantener la velocidad durante tramos considerables y únicamente Starlight lo potencia con regularidad. Pero es que no es ni eso, el verdadero problema de base y que es en el que estoy insistiendo, es que hasta cuando el juego nos pide velocidad termina frenándonos en seco o penalizándolos, como en el ejemplo que he puesto. Ah, bien, una rampa. Oh, vaya. Ok, una cuesta. Vale. No, sí, a estas alturas ya. Esto genera una tensión constante que siempre está ahí esperando tras el borde derecho de la pantalla. ¿Su forma? ¿Una roca? ¿Un enemigo? ¿Una trampa? No lo sabemos hasta que aparece. Como resultado, el debut del erizo resulta ser un juego bastante lento al final. Y eso no podía ser. Estamos hablando de Sonic, de la nueva cara de SEGA. Así que, para su próximo título, el equipo de desarrollo tomaría los entornos más abiertos del primer juego como modelo y se centraría mucho más en la velocidad. Bien, ¿no? Esto es lo que le hacía falta a Sonic, alejarse del salto preciso, que es algo que a todas luces se le da peor que a Mario, y abrazar su característica propia. ¿Verdad? ¿Sí, no? No. Mirad, el kit de la cuestión, y este es mi segundo punto, es que la velocidad en Sonic es una mentira y es tan grande que se la llegaron a creer hasta sus propios desarrolladores. A partir de Sonic 2 y también en 3 y Knuckles, todas las zonas se abrieron y expandieron. Más largas, con más caminos, ahora llenas de propulsores y otros cachivaches para acelerar, con un montón de loopings y rampas y tubos y más historias. Hasta las fases bonus pasaron de hacernos girar... a hacernos correr. Y esto no hizo sino que la grieta se ensanchase todavía más. Al mezclarlo todo, la dicotomía velocidad-obstáculos se volvió visible en la totalidad de las zonas. Da igual la fase que la secuencia iba a ser la misma. Ahora tramo de velocidad, ahora tramo de obstáculos, ahora velocidad, ahora obstáculos... Y así sucesivamente, con un porrón de inventos para distraernos por el camino. Esta división, para que me entendáis, es de jugabilidad-cinemáticas. La jugabilidad es, claramente, el sortear obstáculos, que es regulero y conlleva a los dejes ya comentados. Y las cinemáticas son la velocidad, porque los tramos en que vamos rápido son pura parafernalia visual. ¿De qué sirve esto? Nada vistoso, ok. Pero es una falacia. Y lo que nos queda luego, es lo mismo que en el primer Sonic, pero mucho menos enfocado. Haciéndonos dar más vueltas y usar más chismes inútiles. Es... ornamentación interactiva, poco más. Por eso digo que la velocidad en Sonic es una mentira, y por eso me parece perjudicial que las secuelas se hayan ido centrando cada vez más en ella. Si Sonic tratase verdaderamente de velocidad, y esta fuese su núcleo, el resultado sería otra cosa muy diferente. Un buen ejemplo de ello es Cannabalt. En Cannabalt, el avatar acelera automáticamente, haciendo que reaccionar a tiempo a los obstáculos y calcular la trayectoria de nuestra caída sea cada vez más difícil. Así, a medida que aumenta la velocidad, lo hacen también los nervios del jugador. Por supuesto, el juego nos otorga un extenso campo de visión y nos permite aminorar nuestro paso gracias a unas cajas que aparecen por el camino. Eso sí, siempre con cuidado de no acabar yendo muy lento o no alcanzaremos la siguiente plataforma. La clave está no solo en los reflejos y la precisión, sino en cómo damos uso a las cajas para estabilizar nuestra velocidad. Esto es buen diseño basado en la velocidad. Pero claro, Sonic no podía ser tan simple porque trataba de competir con Mario. Sonic quería expandir los mapas y abrirlos a la exploración. Además de rápido, quería ser extenso y colorido y llamativo. La gracia es que si SEGA quería un ejemplo de cómo usar bien la velocidad en juegos así, no tenía que mirar muy lejos. El propio Mario ya utilizaba la velocidad y lo hacía mejor que Sonic y sin necesidad de hacer espectáculo de ella. Mario tenía un botón para correr, y moverse rápido era arriesgado, claro, pero manejable gracias a un mayor campo de visión. Y además nos permitía saltar más alto y más lejos o incluso pasar rápidamente algunos peligros. Y Super Mario Bros 3 dio aún más profundidad a la mecánica añadiendo una barra de velocidad. Ahora, si cogíamos carrerilla durante el tiempo suficiente, podíamos volar durante un corto periodo de tiempo, algo que además de ayudarnos a evitar zonas peligrosas, nos abría atajos y descubría pasajes secretos en los que obtener premios. Sonic alcanzaba más velocidad, pero esta era mucho menos relevante, y creo que el empeño por centrarse más en ella desembocó en perjuicio más que en beneficio. Finalmente Sonic terminó como todos sabemos, como una franquicia zombie, muerta pero empeñada en seguir caminando, con un montón de experimentos fallidos y lanzamientos de mediocres para abajo. Pero Sonic pudo haberse salvado. En 1993, Sega lanzó el título menos exitoso y conocido de la saga por aquel entonces, un tal Sonic CD. Sonic CD es con diferencia el título más chapucero y errático de la franquicia clásica de Sonic, pero también es extrañamente el único que a mi juicio acertó con el núcleo. Sonic CD es el único Sonic en que exploras de manera interactiva la lucha entre tecnología y naturaleza, que es el tema subyacente en todos los juegos de la saga. Y también el único en que la velocidad no es una mentira. Lo que hace el título es añadir distintas líneas temporales que alteran los niveles, de modo que podemos observar los estragos del mal uso de la tecnología sobre el entorno y cómo ellos repercuten en la navegación. Además se nos da la posibilidad de cambiar el destino para que ciencia y natura convivan en armonía. Y la velocidad pasa a ser una herramienta por fin. Ahora para movernos entre pasado, presente y futuro necesitamos mantener la velocidad durante un periodo de tiempo continuado, detalle que hace cobrar valor a la exploración, ya que para ir deprisa sin que nada nos frene, primero tendremos que encontrar zonas propicias para ello. Además las secciones de velocidad automática son reducidas y encima pasan a tener un propósito, pues a veces son el método más cómodo para mantener la velocidad y viajar en el tiempo. En Sonic CD el diseño es tremendamente farragoso y no pocas veces roza el despropósito. Pero es el futuro que Sonic nunca tuvo porque se olvida de la velocidad de mentira y la necesidad de mostrarla porque le añade una mecánica que la hace útil por primera vez y, sobre todo, porque se centra en la verdadera virtud de Sonic y en aquello que distancia sus primeros juegos de todos los posteriores. El placer del movimiento gravitatorio. Sonic CD parece comprender que la velocidad en realidad importa poco y que aquello realmente propio de Sonic, aquello que lo diferenciaba no solo de Mario, sino de cualquier otro videojuego de la época, es el impulso y la forma en que lo exprimía con su arquitectura. Sonic no es correr mucho ni ir muy rápido a través de secciones tubulares. Sonic es usar un halfpipe para construir aceleración de la sola gravedad. Sonic es usar la fuerza centrífuga para llegar más lejos. Es brincar y rebotar en máquinas de pinball. Es deslizarse sin esfuerzo por pendientes. No es lo rápido que vas en el looping, sino cómo su aceleración te hace salir despedido. No es la velocidad que ganas con el muelle, sino el tacto y la propulsión de cada rebote. Es, en definitiva, el modo en que se explotan la gravedad y el impulso a través de distintos medios y cómo a partir de eso recorremos los caminos. Ese debió haber sido el futuro de Sonic, uno no de velocidad, sino de fisicidad. Y tal vez por eso el Sonic que prefiero de todos, aun sin gustarme especialmente ninguno, sigue siendo el primero, el más lento. Porque el debut del erizo es la única entrega de la franquicia en que no solo te mueves por un puñado de plataformas y gráficos, sino que los habitas. En el resto de Sonics de Megadrive haces un montón de cosas diferentes, pero todos los niveles están cortados por patrones similares, da igual bosque que fuego que hielo, que el ritmo siempre es constante y siempre es el mismo. Se sienten escaparates. En el primer Sonic cada nivel es una forma de navegación y por tanto una sensación. Green Hill es cielo y montaña con vistas al mar, apertura y alegría, y así se juega. Marvel es una serie de ruinas bajo tierra, de espacios comprimidos y avance lento como la lava, en que salir a la superficie es volver a respirar. Spring Yard es ciudad y es nocturna, llena de luces y bloques, rebotes metálicos y half pines. Labyrinth es una civilización pseudoatlántida, inundada y por ello de avance costoso, llena de motivos ancestrales y con mecanismos aun en funcionamiento. Starlight abre justo después con un cielo estrellado, y no por casualidad nos catapultamos siempre hacia arriba y corremos y volamos más que en ninguna otra zona. Y el juego termina en la guarida de Robotnik, repleta de trampas y mecanismos eléctricos de toda índole. Los que me conozcáis un poco sabréis de mi afinidad por esta particularidad del medio, pero la fisicidad por sí sola no es suficiente. Hace falta un buen juego detrás que la sostenga, y el envoltorio de colorines crujientes y cosquillas melódicas no basta, abrir entornos sin que llamen a ser explorados no basta. Por eso Sonic sigue sin llenarme y sigue sin haberme dado un solo juego que disfrute del todo. La Mega Drive fue mi primera consola y Sonic mi primer videojuego propio. Durante años su saga fue lo que más jugué, pero al volver hoy ya no me siento bienvenido. Mientras Mario, el otro plataformas de mi infancia, termina bromeando conmigo o dándome las gracias, Sonic posturea o me pone dibujos animados para luego decirme que soy muy guay. Uno me devuelve a la niñez, el otro me recuerda que ya no soy un niño. Para mí, revisitar Sonic es rememorar mi más tierna infancia para luego darme cuenta de que inevitablemente las primaveras han pasado y hay cosas que quedan atrás para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!